Música Hola amigos de youtube, estoy ya por mi 65º video del Fortnite Y siempre, casi siempre sale dos veces para darle like Música Bueno, mientras se caiga Ahora no puedo Hacer lo del mob, lo del Fortnite y Fall Guys Porque yo tengo 3 Gbps y por lo menos necesito 4 Y en ordenador, lo he intentado también con la máquina virtual Porque yo hice el módulo de informatic Bueno, del sistemamento informatic Bueno En el video anterior me puse activar Y ahora Otro Me voy a poner Ah, ya es Fall Que Que Os quiero enseñar Los dos estilos Con el gordo del capitán Ya es Fall Y sin el gordo Que Los que hayáis hecho el evento sabré Bueno Bueno Y esto No lo tengo No hay de ese Pero en vez de este de Chihuacan Que es blanco Pues voy a poner Este De os Que es negro Aunque tan azul El El Este El 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 microinformal de microsistema Israel no me acuerdo como se llama hice el módulo de informaticas se sabia que se podia poner en ordenador la maquina virtual con sistema operativo y eso y como el móvil tambien tiene el sistema operativo me iba a poner en el ordenador pero tengo solo 4gb de RAM en el ordenador no puedo quitarle esto bueno ya se puso la pantalla de cariño de vela maquina y ya se moví Bien, ya temoró de darle la gracia a tu. Si. La gracia en mi parte. ¡Gracias! 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 ¡S decir que no hay nada con... ¡Vamos a ponerlo, me no puedo protegerlo! no vamos a acabar con el metter No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Si te confundes el botón, bueno, por lo más no he acabado ahora con 1 y he subido de nivel, aunque haya durado poco porque he quedado el 74, bueno, pues no, si os ha gustado el video, podéis darme un like, comentar si queréis, y si queréis ver más videos en mi canal, suscribir, adiós.